¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, este es mi primer vlog Buenos días chicos, me acabo de levantar Ignoré mi cara muerta Ustedes saben que aquí es sin filtro Así que esta es la realidad de las cosas Así que buenos días Hoy nos van a acompañar En este día, miren Hoy vamos a ir al doctor No sé cómo se le dice específicamente Pero es como el doctor que le ve los riñones El cerebrito y todo al bebé como detalladamente Para ver y saber que todo esté bien Así que iremos a eso Y también yo creo que tal vez Nos vamos a tener una cita romántica Porque ayer fue 5 de septiembre Y nos pudimos celebrar Y si ustedes saben que es el 5 de septiembre Cumplimos un año con Augusto de conocernos Y imagínense, a las 10 de la noche fue como que Amor, no vamos a salir o algo Y era como que era un lunes a las 10 de la noche Y todo estaba cerrado Así que fue como que no, mañana vamos a ir a celebrar Así que yo creo que vamos a salir hoy en la noche Y iremos a lo del bebé Así que nos van a acompañar Y les quiero mostrar mi desayuno Ese es Max Si escuchan eso en el fondo Miren Es un waffle Aquí tengo mi miel Y también yogur con frutita y granola Así que provecho Miren Parece que el embarazado es alguien más Se robó mi almohada Está bien dormida Miren Me acabo de bañar Medio me maquillé Porque Tenemos una cita a las 2 y media Y son las 2 Yo creo que me lleva como 5 minutos tarde Ahorita Augusto se está bañando Y ahora les quería enseñar mi pancita Miren Cómo ha crecido En serio Está enorme Ah, no les he contado Oficialmente Ya tenemos 30 semanas Así que Ya falta muy poco Yo he visto casos que Los bebés nacen a las 37 semanas Entre 37 Y pues lo normal 39 Nacen Así que tengo un poco de miedo Que vayan a nacer antes Porque yo siento que mi panza está muy grande Chicos Pero Ya Oficialmente Estamos en la última etapa Así que Este bebé ya casi va a salir Y les quiero enseñar Pues mi cuidado Me han salido un poquito de estrellas Como No sé si pueden ver Ah, sí Aquí Me han salido un poquito aquí Y también un poquito aquí Y un poquito Como a los lados de mi cadera Así que Pues es normal Ese proceso Pero igual Me estoy cuidando mucho Miren Primero me pongo Este aceite Que es de la marca Palmers Cocoa Butter Ay no sé Y creo que no está ni enfocado esto Pero bueno Y Max pues Rompió O quebró Lo de encima Y tuve que comprar otro Miren Este está Nuevito Porque el primero Se me acabó Miren Ay no Sí O sea Es nuevo Ella me lo quebró Max Sí Compré como un pack Completo Un set completo Que tiene como varias cositas De esa misma marca Así que Primero me pongo En toda la pancita También me pongo A los lados Ahorita no lo estoy haciendo bien Pero Sí me pongo Muy bien Y dejo que Que absorba el producto Como cinco minutos O sea Si ando una camisa larga Pues no me la bajo De un solo Vea Tengo que absorba todo Así que Me pongo en todo esto Y después del aceite Esperen que lo voy a tapar Uy se está moviendo Se ve hermoso Uy que vamos a ver Mi vida Me pongo La cremita Que es Esta Va Ahí enfoco Al fin Hola Aquí estoy Así que Ahora me pongo La cremita Y de arriba Para abajo Porque Me han dicho Que no No tengo que hacer Como movimientos Circulares Como que se puede Enredar El Ay La placenta Es la placenta Ay miren Me cuesta Hacer muchas cosas Porque a mí Me lo explican En inglés Así que Ajá Eh Así que Me han dicho Que es Para arriba Y para abajo Cuando me estoy poniendo Mis cremitas Y todo Está ladrando Max No sé por qué Y me pongo Al ladito Miren aquí Me han salido No sé si pueden ver Pero Bueno Estamos listos Y me voy a poner El resto Y todo Tengo que apurar A gusto Porque si no Se va a llevar La media hora Bañándose Bueno chicos Hoy al fin Vamos en camino Porque alguien Se levantó Buen día Mi amor Miren Miren Esto pasa Cuando vamos tarde Silencio Miren Está lloviendo Miami Qué rico Lleve muy seguido Aquí En Los Ángeles No llovía Nada 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 Así que Aquí se siente Muy rico Les vamos a enseñar Cuando ya se moje Bueno chicos Acabamos de Terminar la consulta No nos dejaron grabar No se podía Si no se podía O sea Literal Lecita Un gran letrero No es permitido Y nosotras Con la gran cámara Ya sé Bueno Vimos este Baby Hermoso Todo está bien Tiene dos libras ¿Cuántos libras tiene? Cinco libras Tiene Casi cinco libras Le preguntamos Y miren O sea Les vamos a contar Lo que acaba de pasar Ay no Uno O sea Entramos al lugar O sea Les voy a contar Mi experiencia Ahorita ¿Saben? Entramos al lugar Y nomás la vi Yo sabía que era muy pesada No sé Y sí Como que la chica Era muy pesada Y Sí Nos dimos cuenta Yo me di cuenta Desde que nos empezó A hacer preguntas ¿Qué te decía? ¿Por qué hablan inglés Fútbol? No hablaban Sí Era una Era grintita No hablaba de español Y me preguntaba Como que ¿Y ustedes cambiaron De doctor reciente? ¿O qué? Y le dije Sí O sea Nos mudamos hace poco Y miren Como me dijo Me dijo O sea Agarraron toda su mierda Y se vinieron de la nada Y yo Y le dije Bueno sí Y preguntas así ¿Saben? Como que bien ¿Y ustedes qué hacen Con su vida? ¿Y sus papás? Ajá O sea Y como ¿Y sus papás dónde están? ¿Dónde están para cuidarlos? Señora Ya nos fuimos A los 15 años A nuestra casa Sí Nos dijo ¿Y ustedes? O sea ¿Y cómo van a ser? ¿Sus papás dónde están? Claro Como si No sé Como si nos pudiéramos Y nos dijo Chiquitos Pero ustedes Están muy chiquitos Y yo ¿Qué pasa? Sí O sea Sí Es súper pesada ¿Saben? Y bueno Le conté La experiencia Y todo O sea Mi vida Y todo Y me dice O sea ¿Ustedes me querían grabar a mí Para su canal de YouTube? ¿Y yo sí? Y se lo me dio Como con una cara tan fea No amor Que guay Le tenía que haber dicho No No te queremos grabar ¿Queremos grabar al bebé? Un tipo Lo que estás haciendo Yo sé Pero al final Le cago O sea Ella iba a salir No No la grabo Yo quería grabar Su mano Le hubiese dicho No Su mano No nomás No necesitamos Su cara vieja Miren Por lo menos Tenemos un disco Por lo menos Tenemos un disco Y saben Les voy a contar El bebé está bien Pero Pesa más De lo normal O sea Miren Yo sabía Mi conciencia Mi corazoncito Mi Mi intuición De mamá Me lo decía Este bebé está muy grande Y todos me decían No, no, no Todo está bien Él me decía eso Vos me decías eso Obviamente está bien Solo que está un poquito Más grande No, yo sé Pero vos me decías No amor Está bien Y mi mamá Les juro que mi mamá Y yo Decíamos No, es que está muy grande Es que yo sé Que van a hacer antes Y justamente Nos dijeron ahorita Que es más grande De lo que Lo normal Saben Como que la semana Que yo tengo Es más grande Y eso Y yo Bueno Dios mío Y yo Ay, qué miedo Ya me dio miedo Imagínense Sacar un gran bebé Y eso chicos Eso fue el día de hoy Y me dolió mucho Como estaba haciendo eso Es que A ver si me lo hizo Como una bronca O de verdad Así era Pero gracias a Dios Todo está bien El bebé está bien Pero mira Nunca se deja ver Siempre se tapa Es que Él se quiere dejar ver Cuando nabas que recién Ajá O sea, imagínense Todas Todas las embarazadas Que yo conozco Tienen una foto De su bebé De la carita Nosotros le hemos hecho Cinco ultra Y en ninguno En ninguno Siempre se tapa la cara A ver explíquenos Ahí Según yo Miren Según yo Les voy a explicar mi teoría Según yo lo que le hacen Más o menos Estuve averiguando Pero algo siente el bebé Al fin y al cabo Es un trabajo Y ellos lucran de eso Y también Así ves si el bebé está bien ¿No? Pero algo le tira Una sonda No sé qué mierda le tira Pero el bebé mío Lo siente No sé ¿Cómo puede ser Que siempre se tape así? O sea Ni que le hiciesen con la mano Claro Saben que le están haciendo algo Pero siempre Siempre se tapa Así la carita Así que No sé Explíquenos Que es para ustedes Pero las cinco veces No es que una o dos Si han sido tantos ultras Y de verdad Yo creo que siente algo Por eso es que Por eso los ultras No te los hace seguidos Sino que te los hace de vez en cuando Porque si es algo malo No tanto Pero un toque Sí amor Pero Está raro Que nunca se deje mostrar ¿No entendés? Por eso Ninguna vez Lo hemos visto Lo más que lo hemos visto Es con la cara Medio así O sea Ni de perfil ¿Verdad? Medio así Le hemos visto La naricita Y ya Pero sí Nunca hemos visto La carita Saludemos que está muy grande Miren Así que Tengo que avanzar Con el cuarto Y con todo Ahorita me voy a enfocar En En la comida Del bebé Tipo Para sacar la leche Las bolsitas Y Miren Ay donde está Vete la mano Asómese Como mamá Primeriza Miren Si escuchan Me gusta Porque está jugando Fortnite Como mamá Primeriza Estoy en Pinterest Ay no sé Si pueden ver Bien A ver Miren Estoy en Pinterest Con ¿Estoy enfocada? Sí Con una imagen Que dice Cosas que realmente Necesitas para tu bebé O sea Imagínense Así que Me estoy guiando Más o menos Por esto Igual veo Muchos videos Mi mamá Me aconseja Mis tías Me aconsejan En de las cosas Que realmente necesito Porque tampoco Quiero comprar Cosas que Van a ser Por gusto ¿Saben? Aunque Conociéndome Yo sé que Voy a ir a la tienda Y voy a agarrar Todo Más que Si son cosas De bebés Me voy a volver Loca Lo que realmente Necesito Lo quiero Comprar ya Por si el bebé Naciera en dos semanas O mañana ¿Me entienden? Como todo lo necesario Lo necesito ya Así que Una de las cosas Más importantes Es la comida Así que Ahorita me voy a poner En eso Bueno chicos Oficialmente Ya es hora De vivir Estoy viendo Arriba Eh ¿Qué les estaba diciendo? Bueno Estaba viendo Cosas de bebés Todavía Estoy terminando En mi concuesto Pero necesito Desmaquillarme Ya son A las dos De la mañana Y no sé Si les Conté Durante el día Pero mañana Voy a ir al salón Me van a hacer Mi pelito Miren Ir al salón Para mí es como Un día tan especial Porque es como Te consentí ¿Sabes? Te sentí súper especial Súper bien Y todo Así que Eso Esperen que Tengo que agarrar Para desmaquillarme Porque esta mami Se tiene que dormir Pero Sí la reé Porque me quería dormir Temprano Y ya son A las dos De la mañana Y mi cita Es a las nueve Pero estoy como A una hora Del salón Por el tráfico Sin tráfico Media hora Así que Me voy a levantar Súper temprano Y yo me estaba levantando Como a las Once Por ahí Así que mañana Me tengo que levantar Como a las seis Y media Por ahí Ay no Ay no Espero levantarme Chicos Bueno Si Tengo que Tengo que Porque si no La voy a regar Más que son como Muy estrictos Que Si no Si no llegas Puntual O si no llegas A tu cita Tienes que cancelar Tienes que cancelarlo Como el dinero Como que si te hicieron El servicio Y todo Y te hace firmar Y todo No sé chicos Bueno miren Yo uso esto Para desmaquillarme No sé si pueden ver Y Y eso como Algodones Ay no sé Cómo decirlo Pero Así que Me voy a desmaquillarme Ahorita Augusto todavía Está jugando Fortnite Pero Pero ya Va a venir Arriba A acostarse Y va a traer A Max Miren Les voy a contar Max Está durmiendo Ahorita Con nosotros O sea No en la cama Sino que En el mismo cuarto Mientras se adapta Vea Y porque Está cachorro Todavía No lo podemos Dejar solo Pero más adelante Espero que pueda Dormir abajo Así que Denme Tips Chicos Por favor Para acostumbrarlo Que duerme abajo Porque si Ahorita Si duerme Con nosotros Así que Miren Ahorita estoy En mi campus Estoy pidiendo Cositas Para el bebé Y que les iba a decir Ah Bueno Como no nos dejaron Grabar En el En el lugar Mañana En la noche Vamos a ver El video Que nos hicieron Porque O sea No nos dejaron Grabar Pero como que Lo pusieron En un disco Así que Se los vamos A enseñar Ya que No pudieron Estar con nosotros Me cae tan mal Que hagan Eso es como Que uno paga Para que le hagan Todo eso Y compartir La experiencia Y grabar Y todo Y como que No sé Se me hace como Súper ilógico Que unos lugares No te den grabar Saben Como Algo tan especial Pero bueno Por lo menos En mi ginecólogo Ahí si te dejan Grabar Y todo Simplemente Este lugar Que Que tuve que ir No No dejaron Pero bueno Chicos Ya les vamos a decir Buenas noches Solo voy a esperar Que Augusto Venga Y voy a terminar Esto Hello Buenos días Miren Ahorita estoy en el salón Me están quitando Las extensiones Miren Ustedes no saben Cuanto pesan O sea Es mucho pelo Así que hoy me van a hacer Un retoque Porque ya Ya no necesitaba Y pues para esta lista Para el baby Y todo Pues hay que andar bonito El pelo Vea Así que miren Ahorita me están quitando Las extensiones Así que ahí le puedo Estar enseñando Todo Miren cuánto pelaje hay O sea Es un montón Miren qué grueso Yo no sé cuánto pelo es Pero de verdad No tengo ni la menor idea Cómo es que puedo Llevar tanto pelo En todo el lado Es demasiado Ya voy a quedar pelona Miren cómo está mi pelo Ahorita ya estamos esperando Y miren Ustedes no saben Lo rico que siento No tener extinciones O sea Me estaban lavando el pelo Y ya estaba así Así que Ya toca esperar Miren Les quiero enseñar Mis calcetines Parezco loca Así Pero ni se ven La verdad Pero les voy a explicar Esos son calcetines De compresión Creo que así se dice Comprensión Compresión Algo así Y ayuda a la circulación De las venas Así que A mí me da como Muchos dolores Mucho dolor En las piernas O en los pies Cuando estoy mucho tiempo Como sentada Parada O caminando Así que Esto me ayuda mucho Mucho, mucho Miren Les quiero enseñar Cómo va mi pelito Miren Está súper largo Me llega Hasta el ombligo Está muy largo Y el color Está tan hermoso Se parece Justamente Cuando me hice pelirroja Tenía el pelo rubio Y me hice pelirroja Es un cobrizo Muy clarito Está hermoso Así que Así va el proceso Y miren Así van las extensiones No vale Nada Nada O sea Se ve como que Me está jalando el pelo Pero no Nada de que ver Así que Ahí les muestro Cuando ya se ha terminado Están listos Para ver mi pelo Miren Qué hermoso Miren El color Está precioso Les quiero enseñar No sé si pueden ver Y está larguísimo Miren En serio Me encanta O sea Me quedó tan bonito Bueno Le quedó tan bonito Hizo un muy buen trabajo Y las extensiones Se sienten tan lindas Están muy bonitas Y tan suavecitas Le cortaron un poquito Para que tenga más movimiento Porque estaban súper súper largo Este es el look final Bueno Ahí les voy a enseñar el color bien Cuando estén en el sol Ahorita me estoy viendo en el espejo Y se ve tan lindo Quisiera verme así de peinada siempre Bueno A ver la reacción de gusto Ya van a ir a recogerme Como en media hora Así que en todo eso A gotito Amor ¿Qué tal? ¿Te gusta mi pelo? Está súper lindo Bien ¿Cómo se dice? Bien elegante Bien fino El color Una figurita La princesa Miren venimos a un lugar de pizza Que voy a hablar más Yo a la mía le puse peperón y piña Pero este se armó una pizza Amor ¿Qué le pusiste a tu pizza? Que no le puse Me voy a decir Sí, está muy buena la temática Muy chido Hello Bienvenidos a un nuevo día El día de hoy El día de hoy no he grabado Hasta ahorita Y son las 11 y 15 de la noche O sea Solo van a ver Mi noche Pero es que no he hecho nada hoy Literalmente Solo he limpiado Y he hecho Un contenido que tenía que hacer Que tenía muy pendiente Y solo he hecho Eso Solo he hecho eso Solo eso he hecho Sí, no he hecho mucho chicos Así que por eso No les he grabado nada Ahorita Augusto está jugando Ya saben Ya es la hora Pero ahorita Yo estoy cocinando Hoy hicimos Milanesas Miren Qué rico Bueno, ahorita están heladas Pero En la tarde hicimos milanesas Están tan pero tan ricas Esperen Se las voy a poner Uy, no se me va a caer Así que hicimos milanesas Se las voy a calentar Porque quedaron dos Estoy haciendo arrozito Yo no tengo mucha hambre La verdad Así que solo comí cereal Y les voy a enseñar Mi cereal favorito Mi cereal favorito Es Este Comenten abajo Cuál es su cereal favorito Y bueno Les voy a Les voy a enseñar Algunas cositas Vamos a hacer un unboxing Ya me vinieron Unas cosas nuevas Del bebé También Compré Unas cositas Para hacer Actos con Mickey Así que Eso Ay, espero que este video Este listo Para el domingo Yo O sea, mi plan Es que todos los domingos Yo suba Mis vlogs ¿Verdad? O sea, mi vlog Semanal Así que sí, chicos Espero que esto esté Para el domingo Y mañana Que es sábado Voy a subir Este paquete No me acuerdo No me acuerdo Qué pedí La verdad Yo creo que esto Son Los extractores De leche Creo yo Creo yo Eso es horrible Haciendo unboxing Chicos Ya se dieron cuenta ¿No? Bueno Ah, no Vienen dos cosas No sé qué pedí Sí es Electric breast pump Bye, miren Existen dos tipos El eléctrico Y es como Y uno que tenés que hacerlo Vos como Ay, no sé Solo sé que hay dos tipos Como que vos tenés que hacerlo Y uno eléctrico A mí me dijeron que Bueno, mi tía De hecho Me dijo Mejor comprar el eléctrico Porque a mí me Me cansaba hacerlo yo Así que como que Bueno La mami con experiencia Me dijo que comprara este Así que No me dijo cuál marca Y tampoco vi videos De esto Pero Era como el más Caro Y el más recomendado De Amazon El más caro Así que No sé Espero que esté bueno Y de hecho Hoy le escribí a mi mami Y le dije Mami Fíjate que compré Extractor de leche No sé si me va a servir Pero lo compré Porque todas las mamás Lo tienen Y me dijo que Bueno, yo Bueno, mi mamá Ella no usó Porque casi O sea, sí sacaba leche Pero no mucho Y me dijo Vos tenés unas chichotas Así que probablemente Vayas a sacar mucha leche Y yo Así que Me va a servir De seguro Y también ¿Qué más pedí acá? Ah, estas son Otras pachas Compré Las pachas Chiquitas Que les enseñé Y compré Otro tipo Como mamá Primeriza Yo no sé Sobre pachas Y compro De más Estas son Como más Grandecitas No sé Cuál es la Diferencia Ah, no Sí me acuerdo Por qué Las compré Porque decían Que les ayuda Con el airecito Habían como Muchas recomendaciones Que les ayuda mucho Pero como que Cuesta limpiarlas Y yo, bueno Miren Para las mamis Que me están viendo Díganme Si ya han probado Esta marca No sé si pueden ver bien Está enfocado O no está enfocado Pero bueno Compré esto Así que espero Que me vayan a ayudar Ay, chicos Ya poco a poco Vamos comprando todo Ay, qué nervios O sea, qué nervios Pero qué emoción Ah, ahí está Max Les voy a enseñar A Max ahorita Así que esto Lo tengo que ver Al cuarto del bebé Hay un montón De casas Que están llegando Y la casa Se está llenando De pura Y yo Y eso, chicos Ahorita les voy a enseñar A Max ¿Qué está haciendo? Miren Este es el área De juegos De Max Hola, mi amor Qué precioso Miren Es un gran espacio El que él tiene Es enorme Es enorme Qué hermosos son Ay Miren Ahí está su Su cunita Pero Pues cuando estaba bebé Lo metíamos ahí Para dormir Ahora ya no Porque ella es un niño grande Ay Miren los mordió Bueno, aquí está su camita chiquita Él tiene uno Uno arriba Que es mucho más grande Cuando se está con nosotros Ahí hace pichí Y miren Su juguete favorito Son las chanclas Max Miren Estaba de querer morderlos Sus chanclas Tienen un montón de calcetines Porque literalmente Le he comprado Tantos juegos Max No No Miren la cara de diablito Que hace Le hemos comprado Tantos juguetes Chicos Y de verdad Le encantan Las chanclas Y los calcetines Pero miren Su juguete favorito De todos Si de todos Es el pato Que por cierto Miren Se quedó sin brazos El pato Se quedó sin brazos El pato Gábelo Es mío Es mío Así que ahí está el Maxito Ya está muy grande Está muy grande Deja de crecer Deja de crecer Cuando estoy en la casa Aprovecho Y me estoy aplicando Mi cremita Hasta cada rato Miren Es como de la misma marca Solo que son como Diferentes presentaciones Miren Esto es panzó Está hermosa Hoy es Viernes Así que sí Viernes 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 Ya casi va a salir Ese pinchecito Hermoso Miren A cada rato Les voy a contar Esto Mientras me pongo Mi cremita No sé Qué me quiere decir El universo La vida Pero En dos días Seguidos Así lugares Súper random ¿Saben? En el primer lugar Fuimos a un centro comercial O sea Ayer fuimos al centro comercial Y Una Una policía Me dice Estás hermosa Y yo Muchas gracias Me dice You're glowing Estás brillando Y yo No me habían dicho eso No me habían dicho eso Estás brillando Me dijeron Y yo Qué lindo Se siente Que te digan eso Y de ahí El día siguiente O sea No Eso fue Lo del centro comercial Fue antier Que les contamos Que fuimos a buscar Lo de la sesión de fotos Ayer fue la sesión de fotos Y hoy Bueno Ayer Miren Yo me confundo Yo misma Antier Fue el centro comercial Y ayer Después de la sesión de fotos Así era Fuimos Al super Y Una fan Llegó hacia mí Para pedirme una foto Y era Mamá Y me enseñó A su hijo Ay Era tan bello O sea Estaba recién nacido Era un bebé tan precioso Una boquita tan hermosa Me lo quería comer Y Y me dice Espero que tengas Un embarazo Espero que te vaya bien You're glowing Me dice Y yo Con las mismas palabras Me dijeron eso Dos días seguidos Y yo Wow No sé No sé Qué me quieren decir Pero eso se sintió muy bonito Se sintió Muy bonito Que me dijeran eso Así que eso chicos Ando feliz Miren Uy Esta persona Hermosa Este bebé Está muy grande Está muy grande Este bebé No sé Como que quiere salir ¿Me entienden? Y me pongo aquí adentro Porque aquí me están saliendo Como estos peñitos O sea Me pongo ahí también Tiene toda la pancita hermosa Así que Bueno chicos Como les prometí Que íbamos a ver el bebé A ver si se puede poner en la Play No sabe nada Solo sube la televisión Este video no es compatible con la Play 5 Ay chico Bueno lo intentamos ¿Sabes cómo comprar? Una videocassetera ¿Qué es eso? Un video para películas Que no hay películas Y eso Son viejas Pero supongo que hay La old school Algo viejo Porque como son discos vírgenes No 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 lees Como que lees cosas No sé Ay no Me tomé una siesta Ahí Tengo cara de Voy a guardar No sé por qué nos dieron eso Sí Bien rancio ¿No? Hacía bien Sí Uno No nos dejaron ni grabar Con el teléfono Ni la cámara De paso No nos dieron fotos Impresas Ajá Claro Y tres Nos dan un disco Chafero Que no sirve Te hubiesen dado por lo menos Una foto Como una fotocopia Como siempre O te la mandan por tu mail Más moderno Bien raro ¿no? Sí se pasaron ahí Miren Me iba a hacer Mis antojos de Niki Pero me di cuenta Que no tengo No tengo las baterías Para la cosita Ah Era Ah ¿Habías miedo o no? Yo sé Ay Doble a no Está todo oscuro Sí Ni toda la batería Así que no lo puedo hacer Chicos Pero les voy a mostrar Que compré Porque En el tiempo que Esto está subido ¿Subido? ¿Así se dice? ¿Así se dice? Ya no De arriba ¿Subido? Bueno No 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 me suena raro Subido Subido Cuando este video Ya esté arriba Escuchame Te despertaste Porque dice Que odio una fiesta Ah Sí Y escuchen Ella como está dormida Siempre dice Me dice como No No Así Y le digo Bueno yo chau Me voy a cambiar Dame un besito Y me quedo Hago como que camino un poquito Y me quedo quieta Y estaba así tirada Mirando ahí Estaba así Y hace como Se tarda como Siete segundos Y hizo así Para ver si está Ni dormida Ni dormida No voy a salir Yo siempre le hago la broma Le digo Che están los chicos afuera Ya me voy Y a veces Cuando estaban acá Me abrazan Así como No No voy a salir No Pero no Mañana Igual si Mañana Tengo una fiesta Tengo un evento Que me invitaron No se invitaron No 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 se invitaron De hecho Después de ahí Tengo un partido de fútbol Queda a las 12 Ajá A las 12 de la noche Y tengo que ir Con los chicos A jugar No se invitan Pero a la noche No puedo ir Sí, puedo ir No podemos jugar fútbol Con los chicos Y yo podía ir No podés ir a ver Sí, podía ir No, no se podía ¿Por qué no podía ir a ver? Porque Va a ver Vamos a grabar Por la noche Ve, mira la mami Mira la voz Como piensa el parque Amor Mirame ¿Qué? Esta cara Esta cara Está sospechosa ¿Qué hiciste Mientras yo estaba dormida? Me dormí así Él también Miren este Esos ojitos Está sospechoso Miren Uy, tenemos un montón De comida Miren Ay no Hemos acumulado Tanta comida Que de verdad ¿Qué les iba a enseñar? Miren lo que compré Compré Boba Ay miren Estoy tan emocionada Por hacer estas cositas Bueno Compré el Boba Y compré ¿Dónde está? Ay Y compré Para hacer Taro Por si nunca Lo han probado Es como una lechita Súper Súper Dulce Ay están Pero tan deliciosa A mí solo A mí me gusta El sorbete De Taro Y también Como bebidas Así de Boba Y así Así que Voy a intentar Hacerlo Que me salga Igual que en los lugares Es otra cosa ¿Verdad? Esto solo hay que ponerlo A hervir Y Se hacen así Ay espero que estén ricas Y lo que les iba a mostrar Es que compré Esta cosita Que yo he visto En todo TikTok Todas las que hacen Como recetas Y así Usan esto Lo compré en Amazon Pero necesita baterías Entonces no lo voy a poder hacer Esta mañana Y también Compré Estas Ay no puedo Oír esto Con una mano Compré estas Pajillas Que son para Boba Porque si no No me lo debía Poder tomar Y viene un montón De colorcitos Ay que emocionante Mañana Mañana lo voy a hacer Bueno chicos Así me despido Del vlog Espero que les haya gustado Un poco de De mi vida De toda mi semana De hecho Le voy a enseñar este video A gusto Porque creo que Él me ve La mitad del día En la mañana Él ni sabe lo que hago En la mañana Él está viendo ruido Sí porque llega de repente Como a las 12 Y dice bueno A dormir por segunda vez Y yo Y yo amaneciendo O sea yo me levanto temprano Hago un montón de cosas Y él ni Según él yo no hago nada Según él yo Me vengo a estar aquí A desayunar Y ya No yo hago un montón de cosas Ya vieron Me da ataques De la nada Según yo Te levantas Una hora antes Te levantas como Tres, cuatro horas antes Sí Bien temprano Sí Mi abuelito Por eso Por eso Me duermo temprano Ajá claro Yo no puedo dormir temprano Él a las 2 Está O sea las 3 horas Que vos haces Las 3 horas Que vos Haces algo A la mañana Yo estoy durmiendo Y las 3 horas Que vos dormís De noche Yo estoy despierto Sí literalmente Sí yo no me puedo dormir Hasta las 4 El por eso no me entiendo Es parte del oficio ¿Qué oficio? El oficio ¿Qué oficio? El del orificio Bueno Hasta él va a ver Este video Mi mamá Dejate ahí abierto ¿Cuál? Ah La refri Con razón Después llega a 300 dólares De luz Miren Si yo Qué onda Se pasaron No en serio Se pasaron Ahora pongo la luz Pero es que Qué habrá sido Miren Si no No llevo Un residuo De 300 dólares De luz O sea El agua Y todo Es aparte Solo de luz O sea Yo Qué onda No sé No sé por qué Pero uy Bueno chicos Hoy sí los dejo Espero que les haya gustado Denle like Comente Y suscríbanse Chao Bye baby Suscríbanse Este es para tu canal ¿No? Sí Suscríbanse y denle like Tienen que llegar A los 100 mil En menos de una semana ¿Va? Sí Tienen que llegar A los 100 mil Chao